Salta, salta, salta. Y salta, y salta. Ya. Un, dos, y tres. Salta. One, two, three. Mira el agüita. No te subáis donde no podís. Por acá, por la escalera. Por ahí no. Te vayas a caer. No, porque la Camila es más grande. Anda a mojarte, anda a mojarte. Anda a mojarte. Para que te vean ahí en Chile, para que te vean a mí, mi tata. El chico, te estudi. Ay. Ay. Ya, anda de nuevo, anda de nuevo, anda de nuevo. Corre, 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 corre. No, eso no es para tirar el agua. ¿Qué es esto? No sé. No sé. No sé.